Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mariana Orozco, una cocinera mexicana que quiere que juntos hoy evitemos el desperdicio de comida. Hoy te tengo a la familia de las zanahorias. Tenemos desde la zanahoria más pequeñita hasta la zanahoria más grande, que podría ser a lo mejor el abuelito de la familia. Y lo que quiero que veas es cómo estas zanahorias las podemos comer completas. No necesitamos pelarlas para poder alimentarnos con ellas porque la cáscara es exactamente igual de nutritiva. Así que tú lo que puedes hacer es usar tu pelador para completamente usarla en cualquier ensalada o cualquier guiso que tú tengas, picarla tal cual, completita. Únicamente lo que vamos a retirar de la zanahoria es este rabito final y esto lo vamos a guardar siempre para nuestro caldo de verduras. Esta zanahoria que también la podemos rallar con este rallador y así tal cual la vamos a usar para una ensalada, para un pastel de zanahoria, para cualquier cosa que tú quieras. Cuando tengas una zanahoria que ya se empieza a ver bastante oscura y que se siente muy suave, no es que esté echada a perder, es que está deshidratada. Tengo por aquí varias que estaban al fondo en un cajón en mi refrigerador. Vamos a ponerlas en agüita bien cubiertas a tapar y lo vas a meter a tu refrigerador. Unos dos días vas a ver cómo regresan a estar como la más joven de la familia. De todas maneras, recién llegados del mercado, los tapamos y va a durar hasta por un mes nuestras zanahorias. Lo mismo puedes hacer con limones o con aguacates. Así que hay que darle chamba a nuestros productos que creemos que ya están listos para la basura y en realidad están listos para ser rescatados. Muchas gracias.